Andalucía a las 10 La radio musical de Andalucía Estrénate en el fiesta, que no es fiesta radio ¿Ey? ¿Ey? Sí, sí, muy bien, muy bien No me he preguntado ni cómo estáis, pero decís que muy bien, muy bien, ¿no? Muy bien, Dani, ¿qué tal? ¡Olé! ¡El Maki! ¿Qué pasa, tío? Bien, contento de estar aquí con vosotros y contigo en especial, José Antonio Velasco Ruiz El Maki Sí Desde Huelva Desde Huelva, aquí estamos Tu barrio, Los Rosales, yo lo he pisado, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Te gusta el barrio? Hombre, por favor, por favor, por favor Está conmigo mi compañera a los coros, que es la morena ¡Muy buena! ¡Muy buena! Buena, ¿no? Es buena, ¿no, Maki? Es buena, es buena, además que no vea el arte flamenco que tiene por las venas Eso lo pondremos a prueba dentro de un instante Pero, ¿quién está más contigo, Maki? ¿Quién más está contigo? Está conmigo el maestro guitarrista Magic Diego, que viene de Huelva, de Palo de la Frontera Sí Y está aquí a mi lado ¡Maki, manifiéstate! Toma Estrénate en el Fiesta Esta es la historia de un chico Que nació en Huelva Le gustaba el teatro Le gustaba el deporte Y al final dijo ¡Eh! Vamos a cantar, ¿no? De repente Se pone a hacer radio Llega a Onda Colombina en el 2003 Y se pone a hacer radio el tío Y nada, y le interesa el rap Le interesa Ice MC También a lo mejor Snap Bueno, incluso Michael Jackson Pero no sé si en los gustos de él estaría Curtis Blow El que decía eso de Clap your hands, everybody Ok, ok Yes, yes, yes Ok, ok If you wonder what it takes Curtis Blow wants you to know that these are the break It's incredible, isn't it? It's incredible, yeah Fue descubrido cosas del flamenco Dijo El camarón es bueno el tío Bueno, bueno Y no vas a ir a platear Y la niña Pastor Y hijo, joder Y si grabo un disco Eso ocurrió en el 2005, ¿no, Maki? Más o menos, más o menos Ahí está La historia real de José Antonio Velasco Ruiz Maki Di por qué te vas ¿Qué ocurrió ahí, Maki? Bueno, pues tuve la suerte de encontrar el apoyo ya de algunas personas Que intentaron apoyarme dentro del mundo de la música Hice una maquetita un año antes En Huelva y Sevilla me apoyó bastante Porque las canciones que hice, los coches y la discoteca me las ponían mucho Y de repente, pues, porque te vas a meter la oportunidad de sonar ya en toda Andalucía Recuerdo cuando allá por ese año, 2005, Canal Fiesta puso mi primer caletuneada Más que palabras, esas canciones del primer disco Y decía, Dios mío, en toda Andalucía sonando de un día para otro Eso es una maravilla Más que lo escuchas tú en el coche y es otra sensación, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque son momentos inigualables Yo creo que mi sueño en ese momento era sonar, pues, en las radios locales Estar, pues, con la gente, mis amigos, me escucharan Y de repente, pues, bueno, fue algo inusual Fue algo que no esperaba tan pronto, ¿no? Yo, lo que espero ahora mismo, Maki Y te lo digo con toda humildad Porque así se llama tu disco para este año 2010 Es, por ejemplo, recordar lo que te venga a la cabeza de ese primer disco Di por qué te vas Tú has nombrado un par de canciones No sé, si quieres, te las cantas Las tarareas Las haces a capela O te acompaña Magic Diego, como tú quieras Sí, Diego es rápido improvisando Yo creo que él pone la guitarra en posición caletunea, si quieres Vamos ya, Morena Acústico aquí, vámonos Llamaradas de pasión y flageladas yo Fuego eterno, fuego eterno de pasión, sí El silencio se convierte en misoneo Ay, con mi carro voy volando por el sol Díselo Son, son Ay, cómo suena eso, ira Son, son Y te parece mentira Te parece mentira Ira, 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 ira Y te parece mentira Tuneando tu mirada, soy eterno Ay, con kilómetros y vatios al infierno Mírame Chula, que me desespero La potencia de tu curva rompe en ese picadero No me mire tanto, se derrite mi alirón Cómo me calienta, se levanta mi capó Mi capó, mi capó, mi capó, mi capó, mi capó Díselo, Morena, cómo suena Y en mi pasión, dame tu calor Como lucho por la madrugada Ay, yo me pierdo en tu mirada Y en mi pasión, el silencio habló Y escondido hasta la luna está No valgo nada sin ti Díselo, Morena, cómo suena Y en mi pasión, dame tu calor Como lucho por la madrugada Ay, yo me pierdo en tu mirada Y en mi pasión, el silencio habló Y escondido hasta la luna clara No valgo nada sin ti Estrénate en el fiesta Recuerdo, no, Maki No, eh Los perros de punta Tantos conciertos Tantos salones Donde hemos hecho actuaciones Pequeñitos, más grandes Pero han sido momentos en los cuales Yo creo que no cambiaría Por los conciertos que hemos hecho este año Con muchas personas Con miles de personas En ese momento había a lo mejor mil personas Hemos hecho discotecas Hemos hecho muchos locales Teatritos Pero la verdad que yo ese momento No los cambio por cualquier concierto gigante Claro, no, no Es que cada uno tiene su punto O sea, tú puedes cantar para dos personas Y esas dos personas estar disfrutando De tu cercanía Como lo estamos haciendo ahora mismo En Canal Fista Radio O estar a lo mejor Fíjate, no sé En CanalFistaRadio.es Se escucha en todo el mundo Te puede escuchar alguien De cualquier parte del mundo Y eso es un flipe, Maki Eso es, vamos Yo estoy en mi salsa Estoy en mi salsa Desde luego, ya te veo, eh Que estás bien acompañado Con Diego y con La Morena Oye, pues repasando un poco Antes de llegar a este disco Humildad De Maki Para el 2010 En el segundo álbum Te apoyó un montón de gente Que llegó de Puerto Rico Que empezó a colaborar contigo ¿Qué recuerdas tú de eso, Maki? Pues tengo ya unos recuerdos Pues la verdad que Que bueno Igual de buenos que el primer disco Pero con una ilusión aún mayor Porque estábamos viendo Que estábamos creciendo En el mundo de la música Sin haberlo querido tan pronto Y de repente Pues bueno Tuvimos un poquito más de presupuesto Para fabricar el disco Para la producción También pues el apoyo De artistas como Mario Méndez Como Brea Que tú bien comentabas De Puerto Rico Que vino a hacer un rap con nosotros Y la verdad que bueno Hubo unas colaboraciones Que se juntaron ahí En el espacio-tiempo Como yo digo Y dio lugar a canciones Como Te Quiero Más Que también fue muy nombrada Dentro de Canal Fiesta Que sonó muchísimo Mi tigresa El Mac y Mario Méndez Que te suben con el flow Te araña Te muerde Te roba el corazón Te muerde Te deja seco el corazón Te deja seco el corazón Estrénate en el fiesta Con Daniel Moreno Llorando a Mares Que fue una canción Que la verdad que nos dio Una sensibilidad emotiva A la gente andaluza Muy importante ¿No? Tú mismo ¿La quieres cantar? ¿No quieres traer algo? Yo canto aquí Un concierto completo Qué bueno Así me gusta Con toda la humildad Pero con todo el orgullo Y el derecho del mundo Maki en Canal Fiesta Radio Adelante ¿Cómo suena ese llorando a Mares Villeguito? Déjame que yo te cuente Ya mi historia La vida es una honoria Y yo en el cielo Con 24 años Mi memoria es mi consuelo Piénsalo Piénsalo Pedro era mi nombre De la sierra Mi apellido El burraco Chulo Me decían mis amigos Siete coleguitas Beben en la luna llena Unos cuantos callarritos Y cuatro botellas Aquella fue mi última noche Recuerdo cuando el fuego Arrasaba mi coche Y mientras yo subía al cielo Mi gente y mi vida Se quedaban en el suelo Mi niña de penita Se moría Llorando me decía Porque mi niña de penita Se moría Llorando me decía Llorando a Mares Ojo de luna Despierta el aire Como me abruma Ay por tu culpa Llorando a Mares Llorando a Mares Quiero decirte Porque te mueres Porque te fuiste Me desespero Llorando a Mares Infinito a Mares Infinito arde mi penita Dulce El tiempo se me va Navega sin piedad Navega sin piedad Navega sin piedad A Dios le pido El aire que tú me quitaste Le pido todo y más Le pido respirar Mucho cuidadito al volante Siempre Mucho cuidadito al volante Vaya canción, eh, Maki La verdad que sí Lo veo con Diego Y con la morena Y esto es lo que realmente Emociona a los oyentes De Canal Fista Radio Saber cuál es la esencia De un músico De un artista como tú Como Maki Y como los que te acompañan En este caso la morena Y como Magic Diego En la guitarra Estamos recordando un poco Tu trayectoria musical, Maki ¿Eh? Fuf, no veas Sí, me encanta Me encanta recordarla Porque la verdad que Bueno, como tú bien comentas Son miles de recuerdos Los que pasan Yo creo que ya son Si no recuerdo mal Más de 250 conciertos No En el viaje, en el camino Furgonista, autobús, avión Todo lo que te puedo decir, ¿no? Impresionante La verdad que muy contento Muy contento Oye, y contentos Supongo yo que todos Los seguidores de Maki Porque tenéis un club de fan Bueno, tienes un club de fan Que es impresionante, ¿no? O sea, eso no me lo creo Porque la verdad que Como siempre he sido yo El que ha sido fan de algo Siempre he sido fan Del Recreativo de Huelva Del Real Madrid De algunos artistas Y ahora digo ¿Cómo va a ser alguien fan mío? ¿Quién se le ocurre Ese fan mío? No Por lo menos Con lo normalito Que soy yo Por lo normalito Venga, vale Pues de normalidad Nada, porque fíjate Que tienes seguidores En toda España Y fuera de ella Canal Fista Radio Se escucha en todo el mundo A través de CanalFistaRadio.es O a través de CanalFista Radio Pues en toda Andalucía O con nuestro Facebook Que es increíble Ya, pues Más de 10.000 personas Enganchadas a nuestro Facebook Yo sigo el Facebook Mucho Porque también estoy pendiente Siempre del tema de Internet Me gusta mucho Y la verdad que A veces entro en el Facebook Del club de fans nuestro Y veis Estamos con CanalFista Como siempre Hermanados Pues estamos ahí Y vemos que la verdad Que va creciendo Ese ambiente fiestero Impresionante Es increíble La verdad que es increíble Bueno Y Te Quiera Morir Tú ¿Eso a quién se lo cantabas, Maki? Mira, Te Quiera Morir Es una historia Porque muchas de las historias Que yo canto Pues sí Es cierto que son mías O que he vivido cerquita Pero Te Quiera Morir Fue una canción Que quise componer A una historia cercana A alguien que tenía cerca Una persona que la verdad Que me contó su historia Y quería que la gente supiera Ese amor Ese primer amor Que tuvo en su vida Que era mucho más pequeño Que él Y la verdad que fue una niña De 15 años Que se enamoró De esa persona Que tenía 24 Sí, bueno Es una historia no más corriente Fue una historia De un amigo mío Que en su momento Pues se enamoró De una niña de 15 años Y me pareció precioso Plasmarlo en esa letra Porque la verdad Que después vimos Lo que todo el mundo Quería reflejarse a sí mismo Esa historia Que cualquiera puede tener Es verdad Bueno, pues La escuchamos ¿Te apetece cantarla? Claro, claro que sí ¿Sí? Está aquí la morena Que tiene una voz Que me pone Milos pero de punta Yo tengo ganas de escucharla Pues adelante Te Quiera Morir Con Maki Con Dieguito Y con la morena Se levanta lentamente De su camita chica Mirando Musaraña Recoge su mochila Los metros que recorre Pa'l colegio Son eternos Le da tiempo A pensar Trescientas veces Se mira a verlo Nacenme unas sensaciones Que no describo Hoy mi vida se oscurece Por ti no vivo Y a cada instante Se cuestiona Qué le pasa a ella Solo es una niña De quince primaveras Y el niño Que le gusta Que tiene veinticuatro La mira indiferente Sin saberse deseado Puedo susurrarle al viento Con Miki Y su cuerpo Con mi cuerpo Los dos uní Porque te quiero a morir Te quiero a respirar Sin ti no puedo vivir Tus ojos son el mar Y yo navego hacia ti No tengo explicación Que yo te quiero a morir Porque te quiero a morir Te quiero al respirar Sin ti no puedo vivir Tus ojos son el mar Y yo navego hacia ti No tengo explicación Que yo te quiero a morir A por ustedes Pasando páginas José Antonio Velasco Ruiz Maki Desde Huelva Pato Andalucía En Canal Fista Radio Él nació en Canal Fista Radio En Canal Fista Radio Es también el Maki Y también es La Morena Y Magis Diego Tocando a la guitarra Con esos dedos mágicos Con quejillo Morena Dame un quejillo De los tuyos Anda por favor Llega el año 2010 Y Maki dice Bueno yo que puedo ofrecer ahora Me pongo en plan chulo O doy un poquito de humildad Un poquito de humildad Para que la gente se calme Y piense un poquito más Un disco Bueno Un disco Bueno Bueno Aquí estoy yo Dice Maki Y con humildad Con el Tijerita No vea El Tijerita No tiene cosa que contar Tijerita Llorando en la noche María Tu sonrisita Con caña sur Celo También la vuelvo a marinera Ella es mi condena Mama con la ugra Beso Y con la morena también Una canción que ya está en Canal Fiesta Radio El primero Maki cuando tú quieras Cántala Canal Fiesta Radio es tuya Toda tuya Canal Fiesta Radio Maki Vamos Esta canción Con mucho cariño Para la gente de Canal Fiesta Radio Mi familia Remar contra corriente En esta historia es diferente Y a la gente No decirle lo que siente Es suficiente Pa' ver que miente Mirar al frente Y apretar los dientes Hoy tengo mucho frío Porque tú estás hío Mis sentidos Se adormecen Si no escucho Tu quejío Dormío Vencido Estremecido Hoy tengo mucho frío Porque tú estás hío Y Dios no quiere Que yo te deje Morir de amor Y yo me marcho A la soledad De mi habitación Y me perdones Si no te sigo En los sentimientos Sé que no quieres Pero sin querer No lo estás haciendo Fui el primero Del mundo entero Yo era tu amor Tú eras mi amor Te di mi cuerpo Te di mi cuerpo Te di mi beso Y se apagó Se apagó Se apagó Y al beso Fui ser primero Del mundo entero Yo era tu amor Yo era tu amor Tú eras mi amor Te di mi cuerpo Te di mi cuerpo Te di mi beso Te di mi beso Se apagó La luz del mundo entero Toma Y toma ya Y toma ya ¡Bravo! Me faltan aplausos Me faltan aplausos Pero que sirva esto Como aplauso De todos los oyentes De Canal Fista Radio Para Maki Desde Huelva Con humildad En este álbum Del 2010 Maki ¿Tú qué esperas De todo esto? Bueno Yo fue lo que te has dicho Este disco 2010 Quinto disco Ya en la calle No me lo creo Sigo sin creérmelo Pero me espero Que sigamos Por lo menos Manteniendo Ese nivel Que tenemos En el mundo De la música Esa ilusión Esos conciertitos Que vamos haciendo Gira tras gira Recorriendo España Gracias a Dios Y bueno Que la gente Que vea Y que escuche Lo que hemos hecho En este año Una canción Con la húngara Muy bonita Una canción Con Tijerita Como tú bien comentas Que tiene mucho que decir Mucho que contar Y las canciones Con La Morena Con Cañasur Con A de Arte Yo creo que es importante Que la gente sepa Que tanto los artistas Que están consagrados Como la húngara O Tijerita Como aquellos que empiezan Ahora como A de Arte O Cañasur Pues tienen espacio En las canciones de Maki Pues Maki Tú tienes espacio Y bien ganado aquí En Canal Fista Radio En el corazón de muchos Andalucos y andaluzas Porque te lo has currado Y sigues currándotelo Y eso es lo importante Maki Yo no sé Qué pedirte ya O pongo una canción De este nuevo álbum O qué quieres que haga Maki Yo creo que Bueno Hay un momento importante Dentro de mi carrera Y siempre lo recordaré Hay un momento En el cual yo canté Una canción dedicada A Mariluz Cortés Una canción Que siempre está Desde mi corazón Hasta toda España Porque se ha convertido En un himno Del grupo de Maki Que sabe Que hay que estar siempre En estos momentos importantes Con la gente Que lo necesita Y Mariluz Una niña Que tristemente No está con nosotros Por una injusticia Y pedimos siempre Justicia Para todo lo que haya En el mundo Y una canción La cantamos en Huelva En la Feria de la Cinta En mi tierra Yo espero cantarla pronto En Colombina Que es el sueño Que me queda por cumplir Y quiero dedicarla Con mucho cariño A todos aquellos Que han estado Como siempre Como siempre a mi lado Pues adelante Maki Diego Solta la guitarra ahí Quisiera poder mirarte Mariluz a tu carita Y decirte todos los días En mi guapa gitanita Rosar tu pelo dulce Y tocar tu piel morena Con tu padre Con tu madre Que tu ausencia Es mi condena Ayer soñé Volvías Como flor en primavera Y le rezo cada noche Y la tengo aquí a mi vera Con ropajes de mil flores Y vestidos de alegría Nunca pierdo ese recuerdo Por mi niña pequeñita Dios mío de mi arma Escucha Te lo pido Que duerma entre angelitos Protégela Dios mío Tu gente no te olvide Tus besos Tus caricias Las lágrimas de pena Las cambio por justicia Vuelve Te lo pido Pero vuelve Que hoy la luna está escondida Y yo te siento todavía Marilu Vuelve Ay Marilu Mi niña duele Navegando entre caricias Que se encapa Ay la mirada Que tú tienes Ah por ella No voy a Maki Llega a todos lados Chiquillo Como siempre Lo que siempre intento Es forzarme En que las canciones Que yo haga Se sientan realmente reflejadas Y a veces son historias mías Historias de la calle O historias de gente cercana Pero en este caso La canción Pues se hizo sola Porque era parte De una justicia Que debería haber En este mundo Que por desgracia no hay Maki Yo Ahora sí Es que de verdad Me cuesta cada vez más trabajo Despedirme de los artistas Es que es increíble Yo no sé lo que me ocurre No sé si será Esta estación O el cambio del tiempo O el frío O las nubes Yo que sé Pero es que no sé despedirme No sé decir hasta luego A mí me gustaría despedirme Con una cosita A ver a ver Morena Acércate al micrófono Acércate que te escuche Canal Fiesta Radio Ole 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 Eso Te ha salido ahí del corazón ¿No Morena? Eso sí Eso sí Ole Pues Canal Fiesta Radio Morena Diego Y Maki Es vuestra Lo sabéis ¿no? Yo lo sé Tengo un cariño impresionante Tanto por Canal Fiesta en general Como por los amigos que conozco En Canal Fiesta Que tengo un cariño Y bueno Muchos lo saben ya Así que no hace falta que lo diga ¿No? Estrénate en el Fiesta Del disco Bueno pues la verdad que Bueno es una canción Que me gusta mucho Con La Húngara Que es una canción Que la verdad que Bueno Que nos quedamos sorprendidos Porque no conocíamos a La Húngara Cantando en directo En ningún estudio Y cuando la escuchamos Pues la verdad que Pensamos que era Que era una artista Que a la cabeza ¿No? Y ella tiene un club de fans Impresionante Y todo lo que tiene en su vida Se lo ha merecido Y se lo ha currado Dos gitanitas guapas Que con la luna Se acuestan Andalucía La abstenía Como hija Pero directa Y no me cuesta Subir la puesta De sus corazones Porque el destino Ha hecho Que se enamoren Saray y Laura Hermanas de sangre Saray es la chica Y Laura es la grande Dos hermanitas Que se llevan Diez segundos Luchando por el niño Que les cambie el mundo Ven a mí Leito Ven a mí Que quiero yo enseñarte Lo que es el arte Cuando mi cuerpo Se acerca a ti La madre sospechando Y las hermanas peleando Y ahora yo ¿Qué hago? Dios mío ¿Cómo salgo? Le parto el corazón Y me lo autoparto Su madre va escuchando Y las gitanas cantando Mamá Chame la me camelo Mamá Ando bajo en el H Mamá Fíjate sin amo chicar El alto Mamá Mamá No sé que te lo quiero Mamá Al niño Que camelo Mamá No puedo yo luchar Con ella Por su amor Mamá Chame la me camelo Mamá A to bajo en el H Mamá Fíjate sin amo chicar El alto Mamá Mamá No sé que te lo quiero Mamá Al niño Que camelo Mamá No puedo yo luchar Con ella Por su amor Su madre va escuchando Y las gitanas cantando Con sus trajes de gitanas ardiendo Loco perdido Loco Me están mordiendo Con sus miradas Miraditas De ojos rasgaos El corazón que se marchita Me la han robado Gitanas Bonitas Andaluzas Y flamencas ¿Quién decide lo que pasa en sus cabezas? ¿Acaso este fallo se merece tu amor? ¿Acaso se merece que sufra el corazón? Ven a mí Desayun Ven a mí La sangre por mis venas Tu piel canela Moreno guapo Muero por ti Y de repente las preciosas hermanas Y dana Cogiendo mi mano En señal de desafío Dice Nunca te enamores De dos hermanas Porque la sangre y dana Fluge como un río Mamá Chanela Me camelo Mamá Ando bajer el H Mamá Mamá No sé que te lo quiero Mamá Al niño que camelo Mamá No puedo yo luchar con ella Por su amor Mamá Chanela Me camelo Mamá Ando bajer el H Mamá Y ya dice una mochica Relando Mamá Mamá No sé que te lo quiero Mamá Al niño que camelo Mamá No puedo yo luchar con ella Por su amor Y de repente las preciosas hermanas Y dana Cogiendo mi mano En señal de desafío Dice Nunca te enamores De dos hermanas Porque la sangre y dana Fluge como un río Ven a mí Lento Ven a mí Quiero yo enseñarte Lo que es el arte Cuando mi cuerpo Se hace así Mamá Y me camelo Mamá A to bajer el H Mamá Y ya dice una mochica Adelante Mamá Mamá No sé que te lo quiero Mamá Al niño que camelo Mamá No puedo yo luchar con ella Por su amor Mamá Chanela Me camelo Mamá Ando bajer el H Mamá Y ya dice una mochica ¿Qué suena eso? Ese Maki Ven a mí Ven a mí Ey Ven a mí Ven a mí Ey Ese moreno Ese Maki Toma que toma Toma que toma Pa' las niñas Aire Que guapo Total que Entonces yo paro A despedir ahora mismo A Maki Con este álbum Del 2010 De este año Humildad Donde hay un montón De canciones Repletas De mucha energía Y de mucho sentimiento Yo creo que lo suyo Es despedir Bueno Aún hasta siempre Con la canción Mamá Mamá Con la canción Mamá Con la honga Era el corte número 3 El corte número 3 Y Diego se lanza Fíjate A ver Diego Tú quieres que la cantemos Diego Aquí manda tú ¿Qué hacemos? Dani ¿La cantamos o no la cantamos? Adelante Maki Díselo Díselo ¿Cómo suena la guitarrita esa? Vamos a ver ¿Cómo suena eso? Dos ditanitas guapas Que con la luna Se acuestan Andalucía Las tenía como hijas Predilectas Y no me cuesta Subí la cuesta De sus corazones Porque el destino Ha hecho Que se enamoren Saray y Laura Hermanas de sangre Saray es la chica Y Laura es la grande Dos hermanitas Que se llevan 10 segundos Luchando por la niña Que les cambia el mundo Ven a mí Muy lento Ven a mí Le quiero yo enseñarte Lo que es el arte Cuando mi cuerpo Se acerca a ti La madre peleando Y las hermanas Escuchando Ahora yo que hago Dios mío ¿Cómo salgo? Le parto el corazón Y me lo autoparto Su madre va escuchando Y las gitanas cantando Mamá Chánelame Camelo Mamá Y ando Bajereleche Mamá Te caricinamos Chicarelando Mamá Mamá No sé qué hacer Lo quiero Mamá Y al niño Que camelo Mamá No puedo yo luchar Con ella Por su amor Hola y mamá Hola y vosotros Maki Y la morena Vea Es que vos tienes Que arranque La morena La morena es un descubrimiento Que hicimos hace un año y medio Eso es que me quiere mucho En Córdoba Fue en Espejo En Córdoba Y la conocimos en una gala En una gala Y la verdad que desde entonces Pues bueno Se ha convertido en mi ahijada Yo la padriné Y está conmigo Que bueno Y va contigo a todos lados ¿No? A todos lados de la mano Y Maggi y Diego también ¿Verdad? Maggi y Diego también fue Un descubrimiento Que hicimos hace también Un par de años Y bueno Está en la gira pasada Está este año también En la gira 2010 Estamos contentísimos Con el chico Bueno pues Nosotros contentos contigo Maggi De que en este año 2010 Siga currándote Lo que siga sonando En Canal Fista Radio Y ya Yo creo que ya Para decirte de verdad Hasta siempre Porque ya No sé cómo hacerlo Yo por mí Seguiría Y lo que voy a hacer Estos últimos minutos Es para recordar A Tijerita Que muchos dirán Bueno Tijerita ¿Qué sigue haciendo? Pues sigue estando en Málaga El otro día lo vi Que estuvo aquí En el plató De Canal Su Televisión En el programa Mira la vida Y está el tío Está fabuloso Está Como un niño De 15 años Está fenomenal Y canta No que antes Bien recuperadito Y que tú lo has recuperado En esta canción Que le da título A este álbum De Maki El disco Humildad Con mucha humildad Con mucha energía Y con mucho sentimiento Maki Gracias de verdad Por estar en Canal Fista Radio Gracias a vosotros Gracias a vosotros Dani Tan difícil Para la gente Es la verdad Tan difícil Es que me puedas Escuchar Tan difícil Es explicarle Al mundo entero Que no quiero Yo lucha Contra esos cuatro Que me quieren destrozar Humildad Para el prepotente Humildad Para el que no mira Detrante Yo voy por mi camino Paso a paso Y las zancadillas Que se pegan Los demás Me dan igual Se prende para mirar Ay, ay, ay La luna Que ya humildad De llorar Pesar dolor Porque no es como yo Yo lo pedí a humildad No lo veo a soñar Le daba su corazón A la mano fuerte Se escucha su corazón Y las zancadillas Solo veo un lugar Y yo quisiera Poderla cerrar Le daba Le daba Ay, ay, ay Ay, ay Tan difícil para la gente Es el respeto Tan difícil Ni poesía En movimiento Porque en la mayoría Del ocaso Por un río Mis letras han servido Alguna persona Ría o llore Con sentido Como la experiencia Que me ha enseñado A no dejar de lado Mi propósito Más serio Transmitir Que yo no quiero Un imperio Y ahorita Se lo puso camarón Se esconde para mirar Ay, ay, ay La luna De la humildad De llorar De esos dolor Porque no es como yo Solo pedí humildad Solo pedí humildad Solo pedí humildad Solo pedí humildad No pedí humildad Le daba su corazón A la mano fuerte Se escucha su voz Mira, si soy Solo veo humildad Y yo quisiera Poderla cerrar De esos dolor Dice que soñaba al aire Dice que buscaba al cielo Pero apareció Desnudad Cuando despertó Del sueño No pedía Nada luna Como subir De ninguna Ay, ay Estrénate en el Fiesta Que en el Fiesta Radio Estrénate en el Fiesta Con Daniel Moreno